Y como esta adicional ya, bueno, la habíamos dejado dos años por el asunto de pandemia de realizar esta fogata, que es la del 18. Invitamos a la comunidad, tenemos 7.050 meluzas para ofrecerle al público. La meluza está, ahora vamos a sacar los sellos, la meluza va a estar a 5.000 pesos, la meluza, el pan, el vino, y empezamos de las 23, de las 13 horas y terminamos las 23. La entrada se requiere de comprar la meluza, de comprar la meluza, ¿por qué? Porque eso nos colabora a nosotros por este mes de veda que tenemos, que el pescador ya queda sin peguita el mes completo. Ya tenemos música folclórica, bandas en vivo, baladas y solistas también. Un poquito de acuita, vamos a tener que poner un paraguas acá a baila para que no salte el aceite, pero la sigo igual, la sigo igual. Por el tiempo estamos viendo que es una paraguas muy mínima y la gente con lluvia igual le gusta salir, así que vengan a apoyar acá a los pescadores de Caleta del Membrillo. Como todos ustedes saben, la meluza en el mes de septiembre está en veda, es un mes de protección para este recurso, pero la meluza o la pescada que sacaron nuestros pescadores acá de la Caleta del Membrillo, está certificada que fue capturada antes del inicio de la veda y justamente fue congelada. Congelaron cerca de 7.000 piezas de este recurso para justamente poder consumirlo en la fogata del pescador que va a ser este 17 de septiembre. Sin culpa pueden comer tranquilamente porque nosotros hemos apoyado acá a la pesca artesanal. La invitación es que vengan a disfrutar esta fiesta, que disfruten algo, un plato típico de la región de Valparaíso. Qué más común, cierto, que una pescada con papas fritas ahí, con cebolla, con tomate exquisito, así que no se pierdan este tremendo producto del mar. La fogata del pescador no solamente es un evento icónico de nuestra ciudad en fiestas patrias, sino que además nos permite acoger a todas las personas que vienen normalmente a visitarnos en esta fecha emblemática y nutrir la oferta de actividades que tenemos acá en Valparaíso, toda la cual puede ser encontrada en nuestra página blpo.cl y que además cuenta con el apoyo de los distintos actores del turismo de la ciudad, con quienes nos coordinamos para que estas fiestas sean un evento memorable y que nos permita, por cierto, abrir la temporada alta en Valparaíso. Estamos en coordinación nosotros directamente con los equipos municipales de seguridad, con carabineros, con las asociaciones gremiales, y además de disponer de nuestros puntos de información que están en los sectores más turísticos de la ciudad, tenemos un fondo de turismo seguro que va a estar disponible a través de nuestras redes sociales, tanto blpo.info como las redes sociales municipales, para todas las personas que necesiten acceder a nosotros por orientación o por coordinación directa con alguna institución pública. Bueno, hemos logrado recuperar todas las actividades que se van a desarrollar durante estas fiestas patrias y una de ellas es la ruta gastronómica que nos muestra la oferta de restaurantes y servicios gastronómicos que van a estar abiertos en fiestas patrias con fondas específicas para distintos gustos y distintas necesidades, van a haber fondas veganas, vegetarianas, pesetarianas y por lo tanto toda esa oferta diversa va a acompañar estas grandes actividades que estamos lanzando el día de hoy como la fogata de fiestas patrias.